hola hola a todos los amigos ya estamos listos para el encuentro de esta tarde paola y kelly van a estar aquí jugando junto al sargento rosas y kelly le va a ser frente a richard el saladín le va a dar la chulla aquí al otro lado va a estar aquí está jugando julio desde la cabellera blanca la chica de algo les viene a decir que te van a dar la chulla dos manos y se le va a dar a el richard salado ya están listas las muchachas de acá y el sargento rosa lleva a jugar ya estaba por aquí acá lo tenemos a richard el saladín señores ya está listo el hombre del cabello calvo ahí está richard ahí está listo para enfrentar dos manos le va a dar acá va el julio y juramento va al servicio juramento y julio le acompañarán a richard el más al lado dos manos le van a dar también sargento rosa dorasil listo y ahora sí vamos con el encuentro ahí va ya listas vamos al partido aquí va la batida la tiene julio primera bola la primera la llega a kerly alza sargento rosas descabeza a kerly y convierte el cambio primer cambio ahí viene la batida de kerly rosita atrás llega julio sigue sigue ahí la bola juramento bomba bien llegó kerly la pasa la espalda del sargento rosas esa bola la deja richard y se queda primer punto para que el rosita uno a cero la falla de richard se puede incursar mucho pega kerly corre esa bola pasa richard y llega el sargento rosas ahí viene la soltada ahí anticipa bien richard brinca se la cruza el sargento rosas le manda el descabezque bien sargento lo aplauden sus jugadoras sus compañeras punto dos cero ahí va batiendo kerly entra con toda la bomba de richard y lo mataron a sargento rosas cambio cero dos balbante de julio viene la bola para sargento él leo el balón vamos ahí damos el balón nuevamente sargento rosas viene kerly a buscar el cambio bien cruzada excelente la cruzada cambio el balón kerly rosita alza la bola y vuelta a bola de nuevo aquí está el chico en silencio viendo el boli ahí está ahí vamos con la batida ahí va kerly batiendo ahí está la entrada de richard se queda punto 3-0 como dijimos cuentan carlos errores de richard 3-0 ahora punto kerly rosita salta richard descabece bien se quedó paola ahí cambio para toda richard junto con color son los alados de esta cancha viene descabece llegó alza juramento al medio estira bien el sargento al medio la toma julio alza y nuevamente mala mala bola de richard cambio va a buscar la batida atrás la toma julio veamos que hace richard a ver si no se vuelve a quedar toque lo que estamos diciendo precisamente richard 3 puntos se quedan al red pero ya está el marcador gracias a los 3 puntos que regala richard al pasar mal al quedarse al quedarse enamorado de la red richard centro largo nada por ahí ahí si bien colocada bien entrando richard fuerte vuelta a bola y ahora si colocó richard seguimos de acá con el marcador 3-0 0-0 0-3 ahí va kerly la suelta llega ahí el servidor y la dejan descubierta atrás de ahí a kerly punto 1-3 balbate de richard 1-3 ahí se abre el sargento rosa mete el balón para kerly paola entra a rematar julio y se la suelta bien kerly recupera esa bola adelante el descabece lo llega también julio a ver si se anima richard afuera tremendo regalo ahora de sargento rosas 2-3 llega el bate sargento rosas pasa paola quiere sorprenderla deja en ella de ahí sigue richard la logra pasar ahí viene kerly rosita al palo y va matándolo bien con la justita llegó buena salvada del servidor juramento mete la bola centro largo lo llega richard lo forza al servidor ya la va tomando kerly y lo mató señores que bien colocada de kerly rosita kerly va arriba 3-2 todavía va entrando richard al medio estira sirve y era buena la intención pero se va a jugar a cambio en el que alineamente entra julio mala pésima señores cambio de nuevo abrió el servidor porque no pararon una bola iba a entrar una bola de la otra cancha pero la no la dejaron meter en el aire la sacaron la pasada el servidor se fue no quiere seguir jugando acá la chica se ponen a esperar a ver si deciden jugar pepe el juramento se fue lo llama para que juegue lo llama para que juegue si va a jugar dice y el otro ya se cambió de ropa también continúa el partido ya va a batir paola 4-2 está arriba el equipo de la chica y sigue el partido y se queda paola que pasó se emocionó el bate de richard a ver si convierte que le se queda punto 3-4 3-4 el balón richard viene metiendo la bola paolitas busca la esquina esa bola parecía mala la tomó julio igual la pasa richard ataca que el líder saca el cambio adelante cae richard cae ya se levanta y juega le regala la bola a ver si el herido convierte no todavía sargento lo manda a la fila el sargento que le pasó se le rompió algo dice está batiendo que le 4-3 va arriba continúa el partido la esquina bien la enreda llega richard al palo estira el sargento bien está pasó bien para hoy al punto 5 5-3 ahí viene richard al medio nadie esa botada nadie se arriesgó con la batida richard 3-5 va al partido lo toma Kelly bomba entra julio mala mala le pitan a richard cambio le pega Kelly llega a esa bola juramento al medio de nuevo no vale no vale que dice el juez pasó juramento la regala y ahora sí ahora sí se desquitó richard cambio ahí va entrando richard buena bola esquina no que está acabado pues ahí va entrando Kelly al palo malísimo señores ahí va entrando paula al desquite al medio estira bien el servidor alza julio salta richard y está llegando al centro largo paula también manda al centro largo y lo mató que ha mandado de Kelly ahí va entrando Kelly buscando el punto buen descabez llegó julio sigue sigue pepe el juramento descabez corre paula le acomoda la bola el sargento le vira al palo agacha richard saca horrible juegue dice el juez pasa paula la regala pero no saca bien richard intenta amagar adelante y no pasa nada sigue sigue la bola alza julio ahí viene Kelly bien punto iguales de 100 Kelly Rosita con el bate atenta está paula adelante nadie cambio le da 6 viene Kelly que busca por delante y nada nada ahí va pasando ya viene Kelly a buscar ahí al medio llega ya no ya no se le abrieron las manos igualito sigue el partido le pegó Kelly muy adentro le dan pasa richard media vuelta de Kelly entra y la deja adelante paula la suelta richard bomba bien julio el palo cambio cambio continuamos el igual se abre el saliento lleva vuelta bola balón richard largo atrás lo toma paula bien está entra Kelly centro largo yo dice julio déjame a richard y salva bien paula se encontró ese balón ataca de nuevo richard y la regala ahora que él intenta el centro largo no hay nada viene julio también no vale no vale no vale increíble la que deja pasar el juez ahora si richard ya convierte el 7 6 señores ahora se le complica el partido a Kelly rosita va la batida Kelly mete el balón centro largo atrás la tiene viene de nuevo y la pasa con raqueta mala le pitan mala cambio el 7 va abajo rosita ahí va batiendo julio saca horrible y convierte debate iguales el 7 7 solta richard estira mala le cantaron más argento rosa bate largo hasta que le viene la suelta agacha richard el salado intenta adelante la regala tenía que simplemente hacerle sombrerito la pasa richard afuera 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 cambio el 7 va al partido llega richard el saladín agacha la regala adelante a ver si aprovecha y hace el punto Kelly no se la dio ahí donde estaba richard valdesquite richard busca esa esquina salva paola descabece lo toma bien ahí julio otro descabece y paola tiene que forzar la máquina ahí pasó juramento y lo mató sí señor cambio cambio qué duro partido el 7 igual julio bate richard abre sargento mete paola regala regala el centro largo Kelly al medio paola no metió la mano punto 8 7 arriba va richard el salado Kelly se encarga de botar esa bola punto más 9 9 7 ahora se metió un problema del equipo de Kelly parte de richard el saladín buen bate hasta el fondo tiene que ir Kelly entra busca la esquina ya la saca sin complicarse julio se queda richard hace revivir a Kelly busca la manera de empatar Kelly 7 9 abajo en el marcador centro largo bien Kelly llega con la muñeca le dio esa bola ahí entra y salva bien juramento mala richard regala el 8 8 9 se pone dramático el partido pasa está lesionado richard van a pagar de bola a media dice 8 9 no dice que ya no ya no quiere julio está cabreado porque esa bola que votó y por eso le propone a brinca el volador cuando seguimos seguimos 8 9 va al partido entra el richard y la convierte adelante aprovecha el soporte bien el bate hacia Kelly que va abajo en el marcador todavía bien convertida de Kelly cambio no se rinde Rosita viene richard de nuevo centro largo fuerte no llega seguimos 9 el 8 bate largo llegó dice Kelly ahí va el bate para Kelly le cruza salvo salvo con las dos manos bien está entrando Richard le busca a Paola que rescata bien esa pelota al medio se chocaba ya no vale ya no vale buena 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 bomba y la mataron mala bola eso no vale tenía que topar el otro jugador se chocaba a Kelly la toma Richard al medio sargento rosa muy adentro alcanzó a pasar ataca el nuevo Richard y el nuevo ahí es la apuesta ahí es el negocio seguimos 9-8 dando mucha pelea Richard está 9-8 ahí va entrando lo toma juramento no hay nada aquí puede convertir el 10 ahí casi se choca pero no hay nada llega Julio otro chance de Richard para hacer el 10 y la regala no la ve como la llama Paola y lo mató cambio el sargento entra Richard salvó y aquí puede empatar lo Kelly llega bien el servidor al medio respira Kelly sargento va a cobrar sigue esa bola y tiene que pasar el servidor devuelve el sargento y esta vez y la regalo y se quedó se quedó el servidor y la empató a 9 están haciendo la jugada y se abre Julio se salvaron durísimo está el partido y al final no quiere jugar estaba nervioso desde hace rato Julio señores se le salvaron ahí está la abierta no pudo convertir en los últimos puntos de Richard al lado señores y ahí termina el partido con la lástima que no termine el partido señores y otra vez se abre Julio como ya es costumbre bueno amigos gracias termina termina el juego de esta manera a devolver la plata nada más y pagando de bola acá el equipo de Richard al lado nunca puede ganar parece Richard está duro cuando va a ganar se le abre sus propios compañeros porque es el más al lado de la cancha del Federico no puede ganar ya no se le suertiza todo ya se va a perder el oro no puede ganar hasta un ejercito no pudo ganar tenía para ganar rápido estamos dando una bocada más una chance estamos dando una chance más bueno amigos así termina esto en la vieta bueno hemos visto algo de boli mucho esfuerzo damos equipo y amigos hasta la próxima y les invito a seguirse suscribiendo a nuestro canal gracias a la próxima